¿Qué significa el fin de un sueño? El fin de un sueño El 5 de febrero se formó OmniLife en una alberca en Puerto Vallarta Y bueno, ese día mi hermano se firma, me comparte esta oportunidad Cuando yo vi los sobrecitos le pregunté qué cosa era Y me contestó con tanta sinceridad y dice Pues no sé qué es hermano, pero escuché testimonios Y sé que a tu hijo le pueden servir, tú decides El fin de un sueño 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 OmniLife va a crecer Y va a crecer Como hace 16 años empezamos Y dijimos que íbamos a crecer Acuérdense hace 16 años Que empezamos con 6 distribuidores Y ahora somos 4 millones y medio Falta gente como tú y yo Para cambiar y mejorar las cosas Enboca tu atención Al momento Abundancia y acción Esa hora No lo dejé decir Oh, mirá Esa hora No lo dejé decir Oh, mirá Esa hora No lo dejé decir Esa hora Alejandro no le tuvo miedo al cambio Y le costó Porque me consta Yo lo conocí cuando empezó Que era asistente Era IBM de Ram Y está ganando No 10 No 20 30 veces más Que el sueldo que le pagaría Ah, ya ganó un millón Ay, güey Ya estás en un millón No manches, güey Paso, mecha Estos 20 años No lo estaríamos cumpliendo de esta manera Obviamente Estos 20 años que han sido No fáciles Pero que Sobre todo Vamos a festejar Este fin de semana Que empezamos ayer Vamos a festejar Los próximos 20 años que vienen Esa hora No lo dejé decir Oh, mirá Esa hora No lo dejé decir Oh, mirá Por eso me subí contigo a ese avión Y cuando yo vi contigo Cómo estaba cambiando la vida de mucha gente Tú pusiste un anuncio Llegaron más de 600 peruanos Jorge, yo te puedo decir Que yo no vi mi cheque Yo vi 600 personas con hambre Yo aprendí a hacer menudeo Porque tenía hambre Necesitaba para comer Necesitaba unos 3 dólares diarios Y eso hizo que Yo saliera a hablar Con la gente Había gente que me rechazaba Y Al principio Y al final Este Más grande era Lo que necesitaba comer Porque no tenía yo Dónde Ni siquiera dónde dormir Cuando comencé Un milagro Había perdido todo Corríamos todos los fines de semana Corríamos 4 meses consecutivos